Me parece que este nuevo año ha abierto un proceso en el que la Junta de Comunidades está saldando las deudas que tiene con los diferentes ayuntamientos. ¿Tenía alguna con el de Puerto Llano? Sí, tenía una deuda, aparte de los convenios que se han quedado en la mínima expresión y que ya es muy poco lo que la Junta de Comunidades invierte en Puerto Llano, había una cantidad pendiente que sí ha sido pagada, pero que desde mi punto de vista, y si me permites quiero valorarlo, eso no tiene ningún mérito, hay que pagar lo que se debe. ¿Qué mérito tiene pagar las deudas? El problema que nos encontramos en los pueblos de Castilla-La Mancha y en concreto en Puerto Llano, que es el que yo conozco, es que la inversión que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha en los servicios públicos de Puerto Llano prácticamente es cero. En el presupuesto del año 2014 no superaban los 600.000 euros, es decir, teníamos unos acuerdos para financiar en los últimos años desde actividades y programas en juventud, en medio ambiente, para desarrollar la ley de dependencia, para desarrollar los servicios sociales, para desarrollar las políticas de prevención de drogas, para mantener el aspecto de la ciudad en alumbrado público, en inversión en lo que era el forcol, muchísimos programas de financiación conjunta, mucha inversión de dinero público que venía del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha desaparecido. El problema no es que nos hayan pagado lo que nos deben, sino que ya no nos van a deber nada porque ya no se invierte nada. Y ese es el gran problema que vamos a tener en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, que necesitamos de la inversión pública, del dinero público del Gobierno regional. Castilla-La Mancha es una región que necesita del impulso de lo público para salir adelante y desde luego se han visto, no recortadas, es que han desaparecido los apoyos a las políticas que se hacen desde los ayuntamientos. Y quiero poner el más importante actualmente para nosotros, que es la desaparición del plan de empleo regional. Plan de empleo que financiaba, en el caso de Puerto Llano, más de dos millones de euros para dar empleo temporal a aquellas familias que lo están pasando peor. Pues en el peor momento de la crisis, en el momento en el que se empiezan a agotar las ayudas, el subsidio por desempleo, en el momento en el que hay menos oportunidades para paliar los efectos de esa crisis, desaparece el plan de empleo. Con lo cual, lógicamente, ya no nos deben nada, pero nosotros tampoco le debemos nada al Gobierno de Castilla-La Mancha, porque nada está haciendo por nosotros.